Muchísimas gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias en esta edición de lunes. Les contamos que el Instituto Mixto de Ayuda Social viene trabajando de lleno propiamente en un sistema de autogestión. Esto permite a los usuarios hacer todas las consultas necesarias por medio de una plataforma que tiene la institución. Y es que se trata de un medio en línea que permite a la población, entre otras opciones, revisar y actualizar sus datos personales, conocer el estado de los subsidios que solicita, los requisitos para ser beneficiarios y descargar las diferentes constancias. Este sistema forma parte del modelo de atención IMAS 2.0 que ha venido implementando actualmente la institución. Por esa razón, nos enlazamos con don Luis Felipe Barrantes, quien es el director de Desarrollo Social del Instituto Mixto de Ayuda Social, para que nos brinde algunos detalles importantes para que usted, si es usuario de IMAS o requiere los servicios de esta institución, lo tenga muy en cuenta. Don Luis, gracias por acompañarnos. Importante, iniciemos explicando exactamente qué es esta nueva plataforma. Este módulo de autogestión lo que pretende ser es un lugar donde la gente pueda consultar absolutamente todo. La fecha de mi cita, el estado de mis beneficios, vamos a tratar de ir incorporando nuevas funcionalidades. Yo quiero aclararle a la gente que hoy tal vez todo lo que nosotros queremos no está listo aún, ¿verdad? Porque este ha sido un proyecto institucional, pero hoy sin duda lo que sí la gente puede consultar es qué beneficios tiene aprobados, la gente puede ir a consultar su historial de beneficios, la gente va a poder empezar a recibir algunas comunicaciones dentro del módulo. Entonces, sin duda, bueno, incluso nosotros estamos pensando que para el próximo año la gente pueda tener sus constancias para hacer trámites en otras instituciones que se puedan hacer desde el módulo de autogestión que nosotros aspiramos. Y que esto sea un proceso sencillo, ¿verdad? Un proceso sencillo que cualquier persona pueda abrirse su propio espacio en el módulo de autogestión o a través de la ayuda de algún familiar también podría empezar a hacerlo, ¿verdad? No puede ser tan, tan, tan sencillo porque aquí se van a manejar datos muy personales de la gente. Entonces, la ley nos obliga también a garantizar que esta información va a estar resguardada y que cuando digan Luis Felipe fue el que entró, yo pueda garantizarme al menos que establecí controles para que sea Luis Felipe la persona que está entrando, ¿verdad? Entonces, ese es el esfuerzo que estamos haciendo hoy como institución, ¿verdad? Un poco nosotros tratar de llegar porque imagínense que para la gente es mucho más fácil inscribirse y consultar el módulo de autogestión que tener que agarrar dinero para desplazarse a la oficina local y que en la oficina local le puedan dar exactamente la misma información que podría ser sentado en su casa haciendo esta consulta en estas herramientas digitales. Expliquemos de una manera muy sencilla cuál es el procedimiento para que las personas usuarias del IMAS pues puedan tener acceso en esta plataforma. Nuestro módulo de autogestión, la forma más fácil es ingresando a la página principal del IMAS. Ahí va a venir el acceso para que la gente pueda crear su acceso al módulo de autogestión y nosotros hemos hecho desde el departamento de comunicación, hemos hecho videos para que la gente pueda abrir su usuario del módulo. La gente solo ocupa, es muy sencillo, esto ocupa tener, lo único que estamos pidiendo es tener una cédula que haya sido emitida después del 2016, porque las cédulas que fueron emitidas después del 2016 tienen un código en la parte de atrás, es un código de tres o cuatro dígitos. Ese código se lo van a pedir ustedes, usted con su número de cédula, con ese código, con un correo telefónico, con un número de teléfono, usted puede abrir su módulo de autogestión. Hasta hace unos meses era requisito que usted fuera usuario o haya recibido los servicios del IMAS. Ya quitamos esa restricción. Ahora incluso alguien que no ha pasado nunca por una oficina del IMAS puede perfectamente abrir el módulo de autogestión. Si usted todavía incluso quiere abrir su módulo de autogestión, ya vio los videos, ya vio las redes sociales, ya vio el material informativo que tenemos y aún así tiene dudas, usted puede presentarse a una oficina y habrá alguien de nuestra institución que le ayudará o le aclarará las dudas que usted pueda tener o pueda hacer. Pero en realidad lo que instamos a la gente es, para que no tenga que ir a una oficina local, vea, incluso pueden haber los hijos de una persona, pueden haber familiares cercanos que le puedan ayudar a esta persona, porque es así de sencillo. Número de cédula, tener la cédula a mano para ver estos números, tener un correo electrónico y tener un número de teléfono. Don Luis, el tema de acceso a la tecnología es importante para este tipo de plataformas que ustedes están creando. Yo puedo entender que habrán zonas donde hay falta de cobertura de internet todavía y yo sé que también hay un rezago importante en el tema de alfabetización digital. La institución está clarísima en eso y nunca vamos a sustituir la atención de una oficina local para esas personas que definitivamente no van a poder abrir el módulo. Lo que sí la gente tiene que saber es que hay un compromiso institucional donde nosotros tenemos claro que cada vez hay que hacer herramientas más sencillas para que la gente se pueda inscribir, para que la gente pueda consultar. O sea, no basta solo con decir que usted es el que tiene que aprender, ¿verdad? No, la institución tiene que hacer esfuerzos para adaptar esos medios justamente para que la gente pueda meterse, la gente pueda hacer las consultas, ¿verdad? Entonces, estamos como en nuestro grande desafío, ¿verdad? Pero sin duda el desafío de la modernidad y el desafío de la tecnología tiene que ser algo más bien que vayamos como cubriendo y no necesariamente poniéndonos barreras. Un aspecto importante que usted hace referencia es la actualización de datos. Eso incluye también, por ejemplo, los beneficiarios de las becas Avancemos, de los diferentes programas que tiene la institución. Este, Bea, hoy yo le podría decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo titánico para que la gente presente la menor cantidad de papeles en nuestras instituciones. Antes la gente tenía que llevar la constancia de estudios. Hoy en un esfuerzo entre el IMAS y el Ministerio de Educación, tenemos algo que se llama el censo de la plataforma Saber. Entonces, el MEP ha hecho también esfuerzos importantes para que toda su población tenga un registro digitalizado. Entonces, a Lima le llegan tres censos al año y nosotros verificamos la condicionalidad del estudiante. Entonces, ya este papel no lo tienen que llevar. Nosotros, año con año, estamos haciendo estas coordinaciones. Nosotros tenemos un encargo del presidente de la República también de irle simplificando el trámite en las instituciones públicas a las personas administradas, ¿verdad? A todos los usuarios del sector público, el presidente de la República ha pedido, hay que ir haciendo cada vez más rápido y más sencillo estos procesos. Entonces, todos los documentos que la institución pueda conseguir de otras instituciones los tenemos que ir construyendo. Entonces, estamos corriendo para que el otro año ya la gente ni siquiera tenga que presentar las constancias de traslado de estudios. Hoy lo que estamos, hoy logramos hacer que la gente no tenga que llevar a principio de año ya no tenga que estar llevando las constancias. Pero cuando se cambian todavía estamos trabajando en eso, esperamos tenerlo muy próximo. Pero esto para decirle que ni siquiera va a estar en el módulo de autogestión. Esto tiene que ser una coordinación interna de la institución. Esto tiene que ser esfuerzos entre el Ministerio de Educación y el Instituto Mixto de Ayuda Social para entonces poder decir, nosotros nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros para poder ayudar a la población a que ni tenga que llevar estos papeles. Entonces, no está ya, 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 pero estamos corriendo para que esté el otro año. Por ejemplo, en la zona sur del país hay muchos territorios indígenas y también comunidades muy alejadas que en este momento, por ejemplo, no tienen acceso a internet o prácticamente es muy poco. ¿Cómo se resuelve en estos casos? Entonces, ahí son como tres acciones, ¿verdad? Una es ayudarle a la población indígena para que pueda meterse en el módulo de autogestión y cuando tenga cobertura poder hacer, digamos, los diferentes procesos de consulta. Otra es llevar el IMAS a los territorios indígenas y otra es llevar a las instituciones a los territorios indígenas porque entendemos también que no puede ser solo una institución. Aquí se requiere la oferta del Estado resolviendo problemas. Don Luis, ¿el llamado finalmente que le hacemos a la población? Sí, yo lo que quisiera decirle, Bea, a toda la gente que vaya a ver este programa, esta entrevista, inscríbase en el módulo de autogestión. Siempre va a ser más fácil y vamos a ir metiendo cada vez más mejoras en el módulo de autogestión. Hoy es una invitación para que la gente se registre, para que la gente haga uso y que sepan que tal vez lo que hoy no está, estamos corriendo para que esté, pero de verdad creemos casi que toda la población que está en pobreza, que está en pobreza extrema, la gente que llega a la institución, que todo el mundo se meta a este módulo, porque yo creo que es la forma en la que vamos a ir haciendo el paso por la institución, el paso por el IMAN más sencillo, cada vez trasladar más información, como llegar de primera mano a la gente. Le explico también por qué, porque es que yo creo que la gente cambia el número de teléfono como cada semana, porque sabemos que esto es una limitación para la institución. Y a veces hemos querido informarle cosas muy rápido a la gente y no podemos porque ya cambiaron el número de teléfono. Entonces, que la gente sepa que si se mete al módulo de autogestión, tranquilamente puede cambiar el número 50 veces en una semana, que nosotros nos vamos a seguir comunicando con la gente. Entonces, es como un llamado a las personas para que, indistintamente de si lo van a cambiar el correo, van a cambiar el número de teléfono, que se metan en el módulo de autogestión nuestro y ahí van a ir obteniendo información y les vamos a ir solventando las dudas que tengan, pero a través de esta plataforma. Conversábamos con don Luis Felipe Barrantes, quien precisamente es el director de desarrollo social de Elimas, quien nos hablaba de toda esta plataforma que se está creando para facilidad de las usuarias para que puedan hacer las consultas necesarias sobre este tema. Gracias. Gracias.